Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. El Huawei Y5P tiene disponible la siguiente actualización que vas a ver en pantalla. La actualización en Colombia y en los países cercanos se está liberando por los usuarios que tienen este dispositivo, así que presten mucha atención. La compilación precisamente 10.1.0.152 C25E7R1P2 trae la seguridad del mes de diciembre del 2020, que se está implementando a mediados del mes de febrero. Ya están recibiendo los siguientes dispositivos y entre otras actualizaciones que están liberando más dispositivos y más marcas de la operadora Claro Colombia. Así que espero se encuentren muy bien. Tengan un día lleno de bendiciones y dejen sus dudas ahí en la caja de comentarios. Chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!